Estamos con Francisco, pero Francisco, ¿cuáles son tus impresiones acerca de este encuentro? Mira, de verdad que es muy triste, creo que es un golpe ahí bajo para nosotros como equipo porque hicimos las cosas bien hoy, estábamos ganando el partido, veníamos muy bien, pero bueno, de eso no se trata, se trata de que no nos conviertan y convertir más, y no lo logramos, lamentablemente nos convirtieron en dos y pudimos empatar. Pablo Negro estaba proponiendo mucho partido, tal vez solamente dos llegadas, que tres ya no estuvo, pero fueron los dos goles que se convirtieron. Entonces, ¿qué buscar o qué trabajar para que el equipo pueda salir adelante y estos encuentros se puedan ganar? Se repiten las mismas cosas cuando no nos va bien de local, de local nosotros hacemos el fútbol, proponemos, metemos al otro equipo en la cancha de ellos y solo con contragolpe y con poca llegada nos convierte. Es hora que nos está oliendo porque si nos tiramos en los primeros puestos del torneo, estamos ahí en la Copa y por algo es, hay que acceder a final de Copa ya. ¿Cómo prepararse para este encuentro del miércoles de Copa Venezuela, verla viendo que, bueno, tienen un marcador a favor y lo que se busca es pasar a la final de Copa Venezuela? Claro, enfocado totalmente en el miércoles, puede ser un gran paso para nosotros, para nuestra institución acceder a una final, pelear un torneo en este semestre, pero va a ser difícil, no va a ser nada fácil. Ellos de local son buen equipo, pero también nosotros tenemos nuestras armas. Bueno, Francisco, nos envías un saludo ahí al fútbol para que vengan al estadio a acusar las tribunas. Bueno, un saludo, de verdad que nos sigan apoyando y muy apenados con nuestra afición por el resultado, pero que nos vengan a apoyar, que nosotros nos estamos entregando más. Esto fue Francisco Flores, para adictas al fútbol.